¿Dónde lo vienes? Sin querer queriendo, hoy ya estaba todo fríamente calculado. El salsero Josimar fugó a los United a mediados de julio de este año. En principio para cantarle a los peruanos que viven allá por fiestas patrias. Pero han pasado cinco meses y el cantante sigue en la tierra del tío Sam. El billete que iba recibiendo por sus presentaciones lo habría terminado por convencer para no regresar a Perulandia. Siendo María Fé la gran perdedora. Fue allá donde reapareció en los escenarios tras la pandemia. Mientras su pareja en ese momento se dedicaba a hacer cherries por redes. Él disfrutaba junto a su familia que vive por allá. ¡Salud! ¡Ante el concierto! ¡Salud! Empezó a tener más chamba, por eso se mostrará eufórico en sus presentaciones, siempre con el vaso en la mano. ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Me dio a mi salgo con su... ¡Tú, tú, tú! Pero él ya habría tanteado empezar una vida por allá. Por eso fue que su viejita y su hija mayor volaron para acompañarlo. Y lo que más llamó la atención fue ver también a su chibolito con él. ¿Y quién lo llevó? Nada menos que la protagonista, Yanela y Doña, quien se reencontró con su ex, Josimar. ¡Aca! ¡Ven, acá! ¡Ven, acá! ¡Ay, no me dio esto! ¡Ay, no me dio esto! ¡Muchos regalos tienes, pues! Hasta que los vimos posando como toda una familia feliz durante un paseo por Disney. Este fue el punto de partida para empezar a sospechar que María Fé y el cantante rompieron palitos. Pero él, que es más fresco que una lechuga, salió a poner el parche en guante. Y solamente falta mi mafe y completamos toda la acción. Así que ya saben, mi gente, dejen de estar especulando. Y solo para mi amor, mi mafe. Frío de frío, mi causa. Ya, pecuniao, si tú seguías en lo tuyo, dándotela de galanazo, como en este concierto de Jerry Rivera, chapando con una rubia de nombre Lina Molina. A él ni le importaban los sapos porque frente a Tutti Limundi hacía de las suyas. Pero como él se computa galán de galanes, se habría ido de avance con Diana Noriega. Según su propia versión. Yo quise tomarme fotos con él adentro del hotel y el cuarto y todo. Y él arró mi celu y lo tiró. ¡Ay, qué te pasa! Y dice, no, no, no. Así nomás. Y ahí sucedió todo. Yo soy un mujeriego, joven, muy sincero, con el corazón. Pobre María Fe. Re-contra-agrandado el salsero, no solo se lucía en cada presentación con su rubia tentación, sino que hacía el arde de la buena vida que lleva en los estates, una vida a la que muchos envidiarían. Preocupado en seguir ganando billete, promocionando sus canciones y como buen picaflor que es, así la pasa a Yosimar en los Estados Unidos, definitivamente poco o nada le importó haber dejado aquí a la mujer que siempre dijo amar y que hoy está a punto de tener en sus brazos a la hija que ambos decidieron tener. ¡Gracias! ¡Gracias!